Música Amigos de Enredate Digital, ¿cómo están? Estamos aquí en Montaglán, en la pastelería Buenos días, Chef Cristian, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí a Montparnaso, Cuxalo, Cianía Es un placer que nos visite Y pues aquí esperamos Muy bien, oye, pues cuéntanos ¿Qué es lo que nos pueden ofrecer en la pastelería? Bueno, la pastelería en sí Pues esta, por ejemplo, de este lado Tenemos la gama de los productos tradicionales De la pastelería, ¿no? O sea, manejamos variedad de sabores Ya sea chocolate, vainilla, baileys, cappuccino Chocolate blanco, frases con crema Ganache, este diamante de chocolate El fango de chisque Y de aquel lado tenemos igual a Así que este, lo tradicional que es el libre de azúcar Y los individuales Oye, bueno, y también, bueno, nos estás diciendo que libre de azúcar Entonces ya también los diabéticos pueden consumir la pastelería Que pues yo me imagino que a veces se les antoja Y no pueden porque, bueno, pues por la diabetes, ¿no? Entonces ya pueden Claro, por supuesto, así es Esta es nuestra gama de libre de azúcar Baja en azúcar Y tenemos cuatro sabores Representamos estos alzamores Con crema El café, el queso chocolate Y la gelatina, este, de rosca Baja en azúcar También manejamos en individuales Pastelitos Pero así personalizados pueden ser también Y de este lado Manejamos así que toda la gama De este, de lo que es diciembre y enero, ¿no? Ah, bueno, y ya también hay alta rosca Para hacer genera Exactamente, la famosísima rosca rellena de crema de nata Así que es la tradicional Que no puede faltar en la casa Y ahora sí tenemos así la rosca de baileys Y la, o así la libre de azúcar Igual para las personas que son, este, diabéticas Oye, ¿ya también tienen ahí los niños? ¿O qué es lo que tienen ahí? Ya, ya, literalmente ya viene todo el proceso Ya tienen los niños ahí adentro Con la crema de nata y todo así Todo lo que procede en una rosca de las reyes, ¿no? Y de aquel lado, pues de man O sea, le presento las gelatinas en rosca Las tradicionales de fruta Y las de temporada Y estos son los baratos navideños Que es el red velvet, queso chocolate Selva negra Y entonces es con crema También manejamos así el food cake Y las galletas de temporada Oye, bueno, y también están también, bueno Para los 15 años, las bodas Para todos los eventos, ¿verdad? Ahora sí manejamos cualquier tipo de pastel Para cualquier tipo de evento Ya sea boda, 15 años, infantiles, primeras comuniones Ajá Y pues de este lado tenemos todo así El chocolate que nunca puede faltar, ¿no? Para el detalle Más que nada en este mes Que es para así dar, ¿no? Y también manejamos este libre de azúcar La trufa tradicional Y el libre de azúcar Ajá Y el famoso strudel de chocolate Oye, y aquí tenemos también los helados, ¿eh? Claro que sí, los helados Así que también nunca pueden faltar Para el antojo Oye, ¿cuál? Oye, ¿y cuál de todos nos recomiendas? ¿Cuál está más rico? ¿Qué los has probado tú? Claro, así que pues el... A mí en lo personal el más rico Pues es el Pasión de Invierno Aprovechando que estamos en diciembre Es uno de mis favoritos ¿De qué es esto? ¿De qué es el Pasión de Invierno? Es de cereza con chocolate Y vainilla Con cereza, galleta y vainilla Ah, muy bien O sea, hay que probarlo Y a mí en lo personal le gusta el limón Pequeno y chía Que es igual libre en azúcar Igual que en fresas albahaca Ah, muy bien Bueno, y aparte de esto ¿Qué es lo que nos puedes ofrecer? También hay comida Bueno, aparte de la pastelería También manejamos este... Que es restaurante Manejamos bebidas Manejamos así un menú Y hoy, precisamente en este mes Estamos promocionando las cenas de fin de año Que es bacalao, la pierna, el romerito Y supuestamente una pasta Una pasta, muy bien Bueno, pues amigos Pues ya saben, vengan a disfrutar aquí Porque bueno, podemos encontrar comida Cotes, gelatinas Hasta la nieve O así manejamos por paquete Y por kilo Ajá, que es el romerito El famoso bacalao La pasta Y literalmente la pierna, ¿no? Y ya acompañado por, o así Un delicioso, este... Pues un postre Ya sea arroz que hay reyes O un brazo Literalmente Y también, o así Lo personal Este, les invitamos a que nos, este... Nos visiten En nuestros restaurantes Somos cuatro restaurantes En la parte de Oceanía Polanco De Soyuca Y Balbuena Balbuena, muy bien Pues qué bueno Bueno, y este... Y bueno, pues cuéntanos un poquito más O sea Bueno, entonces podemos comer Claro Así en esta... Esta es la sucursal Oceanía La principal de todas Y es así este... O así se puede decir pastelería Y restauran O así podemos compartir los alimentos Y más que nada Pues un postrecito, ¿no? Bueno, oye Cuéntanos un poquito más Sobre las revitas ¿Qué nos puede decir? Pues en bebidas Tenemos capuchino Este... Americano Frappés Este... Espreso cortado Claro ¿De aquel lado Se necesitan acompañar? Amigos Vendrás de visitar Pues estamos aquí En Montaña Pues probando Este... Todas las bebidas Que hay aquí Vengan Porque bueno Ahorita estamos En aquí Estos navideños Ya sabes En la reunión Con amigos Con... En una reunión Este... Laboral Y bueno A disfrutar Los invitamos Bueno Pues te agradecemos Chef Christian Por... Por este Ayudarnos A que nos digas Pues lo que hay aquí Lo que podemos disfrutar No, más que nada A ustedes Muchas gracias Por la visita Y los esperamos pronto Y aquí tienen su casa En Montparnasse Aquí puedo así Este... A cualquier hora Así que tenemos Un horario De 8 de la mañana A 9 de la noche De lunes a domingo De lunes a domingo Bueno Bueno Pues muy bien Te agradecemos mucho Muchísimas gracias No, aquí lo esperamos Y yo así Este... Los que nos sigan En nuestras redes sociales Oye, bueno A ver ¿Cuáles son tus redes sociales? Redes sociales Es... Pastelería Montparnasse Así En Instagram En Facebook Y en Twitter Y el horario Es de 8 a 9 Y los días domingo De 9 a 8 de la noche Ah, bueno Pues muy bien Bueno Pues muchísimas gracias No, aquí lo esperamos Y lo esperamos pronto Pues gracias Y así Pues así Amigos Bueno pues Pues ven a disfrutar No, no quiero nada Que venir Y disfrutar Estos pies Gracias